Oh, iniciando el video en vivo Ya hay nuevo la música ¿Quién llegaría? La música Ya te han conectado ¿Quién llegaría? ¿Quién llegaría? ¿Quién llegaría? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 He aquí que el Señor vendrá trayendo el resplandor a visitar a su pueblo con la paz y para elevarlo a la vida sempiterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hijos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta celebración eucarística en acción de gracias por la vida y los éxitos y el logro adquirido de nuestro hermano Freddy Enrique Carreño Vargas. Esta intención de la eucaristía de manera especial, Freddy, la ofrecen tus papás Esperanza Varga y Eugenio Carreño. También en la felicidad que a todos y cada uno embargan de tus familias, tus hermanos Nuri, Liliana y Camilo. Para ti, entonces, a través de esta celebración eucarística, damos gracias a Dios por tus logros y al mismo tiempo pedimos a Él que sigas fortaleciendo tu vida a nivel profesional y puedas alcanzar todas y cada una de las metas y los logros que tú te has propuesto. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer sinceramente nuestros pecados y pidamos perdón a Dios por nuestras fallas, por nuestros errores, a través de un momento de silencio. Arrepentidos decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interferan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy, perdóname Hoy, por siempre Sin mirar las mentiras Lo vacío de mi vida Falta de amor Falta de amor Y caridad Hoy, perdóname Hoy, por siempre Aún sabiendo que he caído Que de ti siempre había oído Hoy regreso arrepentido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Oremos Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Concede a tu pueblo Permanecer siempre en rigurosa vigilancia Para que, cumpliendo Lo que el mismo autor de nuestra salvación nos enseñó Podamos salir a su encuentro con nuestra lámpara encendida Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Les invito a tomar asiento y escuchar con atención Del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor, tu Redentor El Dios Santo de Israel Yo soy el Señor, tu Dios Yo te enseño lo que ha de serte útil Te guío por el camino que tienes que seguir Ojalá estuvieras atento a mis mandatos Porque entonces iría creciendo como un río tu paz Y tu justicia como las olas del mar Hoy tendrías una descendencia como la arena de la playa Con incontables hijos Como granos de arena Nunca los hubiera yo aniquilado Ni los hubiera apartado de mi vista Palabra de Dios Ya lo vamos Señor El que te sigue Señor Tendrá la luz de la vida El que te sigue Señor Tendrá la luz de la vida De hecho soy el hombre Que no sigue el consejo de los impíos Ni entra por la senda de los pecadores Ni se sienta en la reunión de los cínicos Sino que su gozo Es la ley del Señor Y medita su ley día y noche El que te sigue Señor Tendrá la luz de la vida Será como un árbol plantado Al borde de la acequia Da fruto a su tiempo Y no se marchitan sus hojas Y cuando emprende Tiene buen fin El que te sigue Señor Tendrá la luz de la vida No así los impíos No así Serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos Acaba mal El que te sigue Señor Tendrá la luz de la vida Aleluya 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 Demos gracias al Señor Aleluya Aleluya Porque viene nuestro Dios Aleluya Aleluya Demos gracias al Señor Aleluya Aleluya Porque viene Nuestro Dios El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación Del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor Continuó Continuó Jesús Hablando de Juan el Bautista Y dijo ¿Con qué compararemos A esta generación? Parecen muchachos Que se quedan sentados En las plazas Quejándose De sus compañeros Porque tocaron música De boda Y los otros No quisieron bailar Cantaron cantos De entierro Y los otros No quisieron llorar Pues vino Juan Que comía Y bebía Que no comía Y bebía Y dicen Que el demonio Lo tiene loco Y viene Jesús El hijo del hombre Que come Y bebe Con todos Y dicen Que es un comelón Y un borracho Amigo De recaudadores De impuestos Y de pecadores Pero esa acusación La desmiente La sabiduría divina Con sus hechos Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien queridos hermanos En esta tarde A través de esta Celebración Eucarística Tu familia Freddy Enrique Quiere agradecer A Dios Al Rey Supremo Tu logro Esa meta Que como hombre Has alcanzado Y pide pues Al Señor De manera especial Que siga derramando Muchas bendiciones Sobre ti Sobre tu Profesión Sobre tu experiencia De manera especial Laboral Para que puedas Realmente Cumplir Todas y cada Una de las metas Que con gran esfuerzo Y con gran entusiasmo Te has trazado La liturgia De la palabra Durante este tiempo De adviento Ya lo comentaba Días pasados La liturgia Nos va a hablar De una figura Un personaje Juan el Bautista El precursor El que preparó El que preparó Los caminos De Jesús Y hoy El evangelio A través de este Corto relato Jesús Sigue hablando Este De Juan El Bautista Y aprovecha La oportunidad Para hacer Una corrección A los de su tiempo A la generación De su tiempo Y los compara Como una generación Perversa Y malvada ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor Dice Que vino Juan el Bautista Que era un hombre Este Sobrio Austero En su forma De vestir Incluso Hasta De comer Porque nos dice La palabra de Dios Que Juan el Bautista Portaba piel Se vestía Con una piel De camello Y comía Este Miel silvestre Y saltamontes Pero vino Jesús Un hombre Mucho más humano El Hijo de Dios Que comía con todos Y con todos Compartía Y también El mundo Lo señaló También el mundo Lo rechazó Con ambos Tanto El Juan el Bautista Como Jesús El Hijo de Dios Ambos Fueron Entregados Por nosotros Los hombres ¿Sí? A otros hombres Para que lo mataran Y el mundo Pensó que Acabar con ellos Era matarlos Y no Todo lo contrario Cuando Juan el Bautista Muere ¿Sí? Sus discípulos Este Se ponen En disposición ¿Sí? Es decir Continúan su obra Evangelizadora Y cuando Jesús Pues Sencillamente Muere en la cruz Por todos Y cada uno De nosotros Se cumplen Realmente Todo lo anunciado Por los profetas Es decir Jesús No acaba Con la muerte Todo lo contrario Jesús Se expande ¿Sí? Da un paso Agigantado Y se cumple En él Todas las escrituras Ya que La muerte No pudo Con Jesús Porque al tercer día El Señor Resucita Entonces Durante todo este tiempo El Señor Pues nos va A todos Y cada uno De nosotros A invitar A estar Atentos A estar Despiertos A estar Vigilantes ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vida Es así Nosotros No podemos Dormirnos Nosotros Tenemos que estar Siempre despiertos Y a nivel espiritual Nosotros sabemos Y tenemos Que pedirle Al Señor Que nos dé la gracia De nosotros Poder contemplar En los pequeños Grandes detalles De nuestra vida Su presencia amorosa ¿Sí? El Señor La invitación Que nos hace A todos Y cada uno De nosotros Es hacer Contracorriente ¿Sí? Es muy contrario A ser pataletoso Como yo le digo Ser contracorrientes Es hacer lo que Jesús De manera especial A todos Y cada uno De nosotros Nos invitó De manera especial Amar Y servir Y entregar la vida Por los demás Eso Al mundo Le cuesta digerir Al mundo Le cuesta Realmente entender Que la felicidad Plena De nosotros Los hombres Está en darnos A los demás Mientras que el mundo Nos enfrasca Y el mundo Nos agobia Y nos lleva a pensar Que la felicidad Está aquí dentro Y que nosotros Tenemos que buscarla Y que nosotros Tenemos que Si tenemos que Pisotear a la gente Para alcanzar Esa felicidad Que está aquí dentro El mundo nos dice Hágale ¿Sí? Pero no No es así La felicidad plena Del hombre Está cuando Y radica Está cuando El hombre Se siente útil Para los demás Y siente que está dando Todo lo que es Hacia los demás ¿Sí? Y por los demás Entonces Este tiempo De adviento Ese tiempo Que nos prepara Para la llegada Del Emmanuel El de Dios El de Dios con nosotros Es un tiempo Hermoso Que en familia Que en comunidad Que como persona Nosotros debemos De manera especial Profundizar Bueno mira Freddy Enrique No sé Cual fue el título Que tú obtienes Pero sea cual sea Este El objetivo Es que tú realmente Puedas servir al hombre Puedas servir a la humanidad Desde tu profesión Desde tu Desde tu vocación Porque esa ha sido Pues realmente Tu vocación Entonces No olvides Este Freddy Que esa satisfacción Como profesional La vas a tener No por los ingresos Económicos Que puedas tener Porque eso Es superfluo Eso es efímero Es pasajero Es material Es meramente material La realización plena Del hombre Como profesional Es saber Que desde su profesión Ayuda a otros Y contempla La alegría Y el gozo De otros A través de lo que Realmente Todos y cada uno De nosotros Hace Desde su vocación Propia Entonces bueno Freddy Queremos de manera especial Pues pedirle Señor Que siga Fortaleciendo tu vida Y te siga dando La sabiduría Para que tú puedas Seguir entregando Tu vida Al servicio De los demás Que María Santísima Nuestra madre Y su esposo San José Intercedan por todos Y cada uno De nosotros Y de manera especial Por ti Freddy Que así sea Con el canto De ofertorio Entregamos a Dios Nuestra vida Lo que somos Queremos Y tenemos Por los niños Que empiezan La vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Solo prendas De amor Pan y vino Será después Tu cuerpo Y sangre Señor Pan y vino Orad queridos hijos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre todopoderoso Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda La santa iglesia Acoge Señor Con bondad Nuestras humildes Oraciones Y ofrendas Y al vernos Tan desvalidos Y sin méritos propios Socorrenos Con la ayuda De tu indulgencia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Justo y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro El cual fue anunciado Por todos los profetas Esperado con amor Inefable Por la Virgen María A quien Juan Proclamó ya próximo Y señaló presente Entre los hombres El mismo Nos concede ahora Prepararnos con alegría Al misterio De su nacimiento Para encontrarnos Así cuando llegue Velando en oración Y exultando En su alabanza Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y las dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo es el Señor Dios Poderoso Santo es el Señor Dios del universo Los cielos y la tierra Están llenos De tu gloria Oh Hosanna Oh Hosanna Hosanna En el cielo Hosanna En el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosanna 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 En el cielo Hosanna En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor Mío Dios Mío 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 Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes y muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración mía Queridos hijos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Descendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Luis José Rueda Aparicio Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate También de nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos Todos juntos Decir Padre nuestro Padre nuestro que estás Señor y concedernos Conforme a tu palabra Concedernos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor La paz del Señor Esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Intercambiemos un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos La paz Este es Jesús El Señor El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Desde el cielo Ha bajado La promesa celestial Es el Hijo de María ¿Quién la bendición traerá? A un rey anesperado Coronado de esplendor Pero Dios se ha presentado Pobre, humilde y redentor Hoy la humanidad celebra Y los ángeles acá Que el Señor se hizo presente Ha traído la esperanza Ese niño indefenso Acosado en el pesebre Ese salvador del mundo Y no sabía perder Él nos da la Eucaristía Alimento celestial Se ha quedado con nosotros En un pedazo de paz No olvidemos que ese niño Siendo Dios e inmortal Nos enseña a ser humildes Y proclama Y proclama la verdad Hoy la humanidad se eleva Y los ángeles acá Que el Señor se hizo presente Ha traído la esperanza Este niño indefenso Acosado en el pesebre Es el salvador del mundo Y no sabía perder Hoy la humanidad celebra Y los ángeles acá Que el Señor se hizo presente Ha traído la esperanza Este niño indefenso Acosado en el pesebre Es el salvador del mundo Y no sabía perder Te damos gracias Señor por tu amor Por tu presencia en medio de nosotros Por todo lo que tú Señor nos das Y nos confías Por el regalo hermoso de la Eucaristía Por nuestra Madre la Virgen María A quien hoy consagramos La vida de Freddy Enrique Carreño Vargas Su vida profesional Y con él Pues también toda y cada una de sus familias Sus papás Esperanza Eugenio Sus hermanas Nuri Liliana Y su hermano Camilo Para que nuestra Madre la Virgen María Interceda por todos y cada uno de ustedes Ante su Hijo Jesús Y puedan como familia Lograr todas y cada una de las metas y proyectos Diciendo a todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Esperamos como salvador al Señor Jesucristo Él transformará nuestro cuerpo de condición humilde Configurándolo con la gloria de su cuerpo Oremos Alimentados por estos manjares celestiales Te suplicamos Señor que por la participación de este sacramento Nos enseñes a apreciar sabiamente los bienes terrenales y aferrarnos a los bienes del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Nuevamente para ti Freddy Enrique Mil felicitaciones Que el Señor pues te conceda la gracia, la dicha de servir y amar a través de tu vocación A través de tu profesión Y que puedas alcanzar todos y cada uno de tus sueños Todas y cada una de tus metas El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sus familias Y les acompaña siempre Amén Feliz noche para todos Dios les bendiga Reyes son van a adorar al Rey Le llevan oro para su corona Reyes son van a adorar al Rey Incienso y mirra a su majestad Reyes son van a adorar al Rey Le llevan oro para su corona Reyes son van a adorar al Rey Incienso y mirra a su majestad El trono estaba a su majestad El trono estaba desde David Sin Rey que hiciera justicia al mundo Y viene ungido de amor y paz Cantemos todos un himno y paz Cantemos todos un himno triunfar Reyes son van a adorar al Rey Reyes son van a adorar al Rey Incienso y mirra a su majestad Se muestra el niño Se muestra Dios El universo recibe nueva vida Ha comenzado la salvación Reyes son van a adorar al Rey Reyes son van a adorar al Rey Reyes son van a adorar al Rey Incienso y mirra a su majestad Incienso y mirra a su majestad